Terminal 2021 y los resultados para el Club Rondón fueron positivos en materia deportiva. Nuestro balance en el torneo distrito de Barranca de Almeja, la categoría 9, porque ya participamos con ella, fue un gran balance positivo, gracias a ellos fue muy bien. También tenemos la categoría sub-11, fue su campeón en su grupo, gracias a Dios, le doy la 1, gracias a ellos porque ha sido un excelente año para ellos también. Campeones con los niños en la categoría sub-13 de los torneos distritales. La categoría sub-13 fue campeona este año, gracias al Señor, y tenemos también los goleadores en estas dos categorías, categoría 11, categoría 13, tuvimos los goleadores también en este grupo, gracias al Señor, le doy la 1, la gloria a Dios. La categoría sub-15 quedó también en el quinto puesto, es decir, este año en los torneos distritales fue un excelente balance para nosotros como club, le damos la honra y la gracia a Dios y a todos los padres y familia que nos acompañan. Y creen en nuestra formación deportiva. Otro de los objetivos que se trazó el club y que deja buenos resultados fue su participación en la primera sede del fútbol colombiano. La categoría primera sede torneo nacional fue excelente también porque quedamos de octavos a nivel nacional, gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio, esta experiencia que nos dio con este torneo. Y realmente este año para nosotros ha sido de muchas bendiciones con los niños, con nuestro club, con los padres de familia, nos invitamos a que nos acompañen con el favor de ellos en el 2022, a que hagan parte de esta gran familia del Club Deportivo Rondón. Rondón se ganó este año un espacio por sus resultados en el torneo a nivel nacional. Gracias a Barranca Bermeja por su gran apoyo, gracias a los padres de familia, gracias a este medio que nos da la oportunidad de agradecer a todos ustedes y a este mensaje. Que Dios me lo bendiga, un feliz año, un próspero año nuevo 2022, bendiciones para todos, bendiciones para todos. Por ahora las directivas del club esperan iniciar un 2022 cargado de mucho deporte y de buenos resultados para el futbolista de la ciudad y región. Gracias.